Una lluvia de amor por Joel Carruce En toda la madrugada he sentido la lluvia caer Como un fecundo amor te siento en cada latido Voy pensando nuestro romance en un recorrido Y entre mis brazos veo dormir a un bello hombre Cada vez que quiero escribir lo haré con placer Este amor va a renacer después que haya llovido Despertaré tu cuerpo con un beso muy atrevido Para demostrarte lo que se siente con mi querer Con cada gota de lluvia nuestro amor va a crecer Voy sintiendo la brisa fría con su intenso sonido Solo en tus brazos quiero sentirme por ti querida Mientras yo siga sintiendo la lluvia de amor caer Qué bonita es la lluvia cuando llegue el amanecer Sobre todo cuando este amor es correspondido Entre tantos hombres mi amor ya te había elegido Y después de la madrugada viene el aclarecer Seguiré contemplando la hermosura de este hombre Porque de todo su encanto estoy convencida Y que esta lluvia de amor siga hasta el último latido Cuando la madrugada nos vuelve a sorprender Quisiera tener tu ternura cuando comience a llover O toda la fuerza del caudal de un río crecido Para responder a tu amor cuando haya amanecido Y que en la siguiente lluvia tú quisieras volver Porque tú eres el hombre que yo siempre he querido Toda la pasión que has encendido Con esta lluvia de amor todo mi jardín está florecido Y el aroma de tu piel que siempre ha permanecido Con esta lluvia muy corta Entonces tú eres el hombre que se encuentra Y el hombre que se encuentra Sufociste en la madrugada Gracias.